El partido previo a Tarragona, partido contra Tarragona, bueno, partido marcado como importante, como ya todos, ¿no? Me preocupa, lógicamente, que sabemos que después de un mal partido tenemos que reaccionar. Creo que el equipo sigue estando bien, tenemos ganas de que llegue el partido para ganar, para volvernos a encontrar con el triunfo y lo único que me preocupa es un posible estado de crispación del equipo, de que estamos tocados porque hemos jugado un mal en Huesca y entonces el equipo, pues, le ha dolido, ¿no? Nos ha dolido a todos, ¿no? Pero hemos entrenado durante la semana con el ánimo de intentar hacer las cosas mejor, de mejorar lo que hemos hecho mal y a veces es un tema de sensaciones, de porcentajes de tiro, de tirar y meter, de que te encuentres bien, pero sí que es cierto que mañana para ganar a Tarragona necesitamos recobrar actividad, intensidad y concentración, que creo que son las tres claves para los cambios que nosotros producimos, ¿no? Perdemos concentración, perdemos actividad, perdemos intensidad y lo pagamos. Y es lo que nos está pasando, pues, como nos pasó el otro día en Huesca, que cuando tuvimos esas tres palabras, estuvimos arriba en el marcador, cuando perdimos esas tres palabras, pues, volvimos a ser un equipo vulnerable, ¿no? Jugamos en casa, sabemos que vamos a tener apoyo a la afición, sabemos lo que nos jugamos, somos responsables, tenemos que hacer las cosas bien, Tarragona es un rival que nos creó problemas en la primera vuelta, porque es un equipo que viene con dificultades, este se está jugando el play-out, con lo cual no nos va a regalar nada. Una vez más, tendremos que controlar el balance defensivo, volver a dominar los rebotes, creo que cuando dominamos los tableros jugamos más cómodos, no permitimos segundos tiros, no dejamos que el equipo rival nos corra y tenemos más posesiones, lo sabemos, pero hay que hacerlo. Tenemos que intentar controlar los tableros porque uno de los puntos fuertes es Tarragona en las situaciones de rebote ofensivo, quizá es donde es un equipo fuerte. Tácticamente un equipo complicado en alternativas defensivas, con zona, con presión, allí en Tarragona nos hicieron alguna situación de perseguir, de cambiar los bloqueos, bueno, hemos trabajado sobre ello, y luego cuando juegan juntos Fornás y Michel, son dos cuatros móviles que tiren mucha producción en tiro de tres y te crea problemas porque abren mucho el campo y tienes que estar ahí cambiando o tienes que intentar reducir espacios. Entonces, en esa situación táctica es cuando Tarragona te puede crear problemas, también hemos trabajado sobre ello, y vamos a ver si nuestra concentración es buena para minimizar los errores defensivos y poder hacer un buen partido. Estamos deseando que llegue el partido, jugar bien, ganar y seguir en la pelea. Lo que vamos a rendir, sin duda. ¿Están encambrados en el ámbito? Sí. ¿Y Robles? Está enfermo. ¿Qué tipo de enfermedad? Pues debe tener un virus, la gastroenteritis de esta es un virus, un principio de gripe o tal, entonces está estado con vómitos, diarrea, está malo, con fiebre, bueno, entonces estaremos ocho malos chavales. ¿A qué chavales vas a convocar? Ferreiro y Medina, pero bueno, están tan bien tocados, pero tengo que traerles, por experiencia y por, en un momento de necesidad, yo creo que son los más preparados, Ferreiro y Medina, aunque Ferreiro lleva toda la semana con problemas y no acaba tampoco los entramientos de Leva, y Medina está con problemas musculares también. ¿Sigue sin hacer cuentas? No, quedan seis partidos, yo quiero ganar los seis, esas son mis cuentas, no hay otras. Quiero ganar, no he dicho que vayamos a ganar, quiero ganar, y así se lo transmitió a los jugadores. Que estamos capacitados, sí, que si hacemos las cosas bien podemos ganar los seis, sí. Si hacemos las cosas mal, no ganaremos ninguno. ¿Ha hecho excesivo baño el partido de Huesca? Sí, sí, porque el equipo estaba bien, teníamos una clara perspectiva de que era un partido muy importante, y hemos fallado, y porque posiblemente el equipo en Huesca no dio el nivel, ya no digo de casa, sino de las últimas salidas. Siempre dijimos, si jugamos como en Tenerife, o como en Burgos, o como en León, o como en Melilla, vamos a ganar en muchos sitios, o como en Lleida. Resulta que cuando tenemos que dar ese nivel no lo damos, entonces sabemos que hemos fallado, no hay más, pero hay que recuperarse y levantar la cara. No nos podemos hundir, repito, las batallas solo las pierden quien se rinde, nosotros no las vamos a rendir, y sabemos que cada seis partidos, pero ha hecho daño anímicamente, evidentemente no es complicado digerir una derrota que sabíamos que era muy importante, y por lo luego, por lo que ves, que podíamos estar a uno, que Melilla falló, que era importante, pero bueno, pasos atrás no podemos dar. ¿Celda mañana no está, pero el resto de lo que queda de temporada contra la final? No lo sé. Celda lleva entre unas cosas y otras, ya creo que son tres partidos sin jugar, y creo que lleva ya un mes y pico sin entrenar. Pero lo esperamos, estamos haciendo todo lo posible, son lesiones complicadas, porque son articulares, son musculares, son lumbargeas, son inflamaciones musculares en la espalda, le crean un lumbago, le crean dolores, se bloquea, se desbloquea, estamos trabajando de todo. Trabaja seis horas, ocho horas diarias, va a piscina a las nueve de la mañana, va con el fisio, va con el médico, hace preparación física, estiramientos y potenciación con el probador físico, va por las tardes a un osteópata, viene aquí a entrenar, a estirar y a hacer gomas y más, pues esperar y que eso remita y que se recoloque toda la espalda, muscularmente, porque no tiene ninguna lesión neurológica. Pues lo que hemos visto, con solo tres galeros en plantilla, y no le has tocado, has ensayado con Sherry y Doris Muto, ¿no? Sí. Aunque la otra. Si tienes que jugar Medina, jugará, y si tienes a ver Ferreiro, pues jugarán, me asusten, que nos echen de una mano. Pero yo espero que Pedro pueda estar. Bueno, Gustavo, hace dos años que usted aquello de que Forná, segundo día, tenía 25 puntos y tal, habéis jugado tres veces, ha ganado las torneces en Cáceres, y casi se le ha vuelto en contra, ¿no? Al chico le ha hecho buenos partidos, pero al final acaba tirando demasiado. No sé, ¿qué lectura haces de él cuando ha jugado contra vosotros sobre motivación? ¿La ves en él? ¿Qué has jugado contra vosotros? Yo creo que eso lo tiene que responder él, si está súper motivado cuando juega contra Cáceres. Pero Ruggé ha estado ya en tantos equipos que va a estar siempre súper motivado con todos, como yo. Yo que ya me he enfrentado tantas veces a tantos equipos que dicen, es que me da igual. Yo creo que... sigo haciendo la misma valoración. Ruggé es un buen jugador. Creo que las dos años últimos no es ni por asomo el jugador que estuvo aquí, afortunadamente para él. Y vuelvo a repetir, tengo una extraordinaria relación con Ruggé. La última vez que estuvo aquí estuvimos juntos, tomando una copa. Es decir, que fíjate, hemos charlado. Y él, voy a decir algo que lo puedo corroborar él. Él me ha agradecido muchísimo, no evidentemente que tuviera que salir de Cáceres, pero las palabras y lo que le dije. Porque yo creo que a partir de ahí su camino sea claro. Y él está jugando muy bien, a un excelente nivel. Y es un buen jugador. Siempre lo he dicho. Pero que aquí tuvo... Estaba confundido. Ahora está en un momento... Ahí están sus números. Ahí están sus números. Y ahí está su trabajo. Y ahí está su... Que es un buen jugador. Y tendremos que tener muchísimo cuidado con él. Lo acabo de decir. Que tácticamente es un jugador difícil de parar. Porque juega abierto. Porque es capaz de postear. Saca el balón de muy abajo en un gancho hacia izquierda. O con hombro izquierdo. O que es muy difícil de naponar. Porque esconde muy bien el balón. Jugador que te puede hacer muchísimo daño. Hay que... Habrá que tener una... Es un jugador muy importante para ellos. Y es un referente. Y luego ya él. Pues que querrá jugar mejor contra Cáceres. O contra el Melilla. O contra el Andorra. No lo sé. No lo sé. Eso ya me da igual. Pero vamos. Yo me alegro de que le vayan bien las cosas. Ojalá siempre juegue bien él. Y siempre sigamos ganando.